Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del trip. El día de hoy estoy súper emocionado porque hace como tres semanas que no subo el video y al fin tocó, al fin tengo unas invitadas que de verdad estoy muy emocionado de tenerlas aquí. Y tal vez había pensado este episodio desde hace varias semanas y al fin se me hizo tenerlas aquí porque estas son unas personas ocupadas. O sea, tienen su semana full y se dieron el tiempo aquí para venir y enseñarnos un poquito de una cultura que falta mucho aprender y tienen que aprender y tienen que informarse de aquí con ustedes, nada más y nada menos que... ¡Las Narciso! ¡Producción, producción, sí! ¡Hola, chavales! ¡Hola! ¡Bienvenidas! ¡Ay! Yo no te conocí mucho, soy una grosera. ¡Ah! ¡Mua! 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 Oigan, ¿cómo les fue en mi cuarto? En mi cuarto. Oye... Pues había unos calzones que olían bastante fuerte. Los que tenían rajón de carne. ¿No le decimos como algo malo? No, 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 no. O sea, olían un poquito como a cloro, no sé... Había unos que estaban paraditos así, o sea, recargados, solitos, separados. Completamente tirosos. Totalmente. Deli, ¿no? Oigan, estoy muy, muy contento de tenerlas aquí. ¡Qué fantasía! Sí. Al contrario, nosotros estamos felices porque no tenemos muchas oportunidades de platicar con gente tan talentosa como tú. Sí, la verdad es que muchas gracias por invitarnos, te lo agradezco. Obviamente. De hecho, desde que las conocí dije, verga, o sea, quiero hacer un episodio. Un episodio hablando sin tabús, sin filtros, aquí se va a hablar de todo y nos va a sacar los secretos de las narcis. Así que no conocemos los tabúes, no conocemos... No, no sabemos qué es eso. Tampoco sabemos qué es eso. Pero primero salud, ¿no? Me encantan estos vasos de cerámica. Primero salud. Son de cerámica carísimos de París, chavas. Oigan, no tengo vasos. Tengo tres vasos, entonces disculpen. No pasa nada. No pasa nada. El glamour está aquí, no es lo que use. Exacto. Exacto. A ver, primero que nada, cuéntenme sus nombres de cada una y de dónde viene su nombre. Pues yo soy la Meme Narciso. Ya había contado por ahí en algún video y en mis historias de así, que la Meme salió literal de la Mer. Y es que yo antes me llamaba la Meme espacio la Cola. Si pones todo junto es la Meme la Cola. En francés es algo que ustedes entienden. La Meme la Cola. La Meme la Cola. Entonces, pues ya de ahí salió. Luego me lo tuve que cambiar porque empezaron las Narciso y dije, ¿saben qué, chavas? Yo no me voy a llamar la Meme la Cola. O sea, no. ¡No! Dejo de ser apropiado. Dejo de ser apropiado. Rápido. Sin embargo, fueron mucho tiempo de haberse presentado así. A mí me he hecho las tarjetas de presentación, la Meme. Vaya, tuvimos que hacer mucho paperwork extra. Uy, hasta un email abrí con eso. Amo. Bueno, yo soy Leona Narciso y pues me llamo Leona primero porque mis papás me pusieron así. Ok. Y segundo porque soy una admiradora completa de la fauna. Ok, Leona. Me encanta. Y yo soy Carlota Narciso. Carlota por grandota. Ah. No es cierto. Hay muchas teorías. Cada vez la cambio. Siempre que me preguntan es por grandota. Porque me llamo Carlos. En realidad es que me gusta el nombre. Carlota está perrísimo. Sí. Está perrísimo. Y es Carlota. Tiene mucha clase ese nombre. Sí, sí, sí. Me encanta. Oigan, cuéntenme primero que nada, súper facilito para nuestra gente allá. ¿Qué rollo con el drag? ¿Qué es el drag? ¿De dónde viene el drag? ¿Cuál es la definición en sí del drag? Miren, o sea, de diccionario, desde Shakespeare, ahí nació el acrónimo Dressed As Girl. Ok. De ahí viene la palabra drag. Pero ahora, ¿de dónde viene la actividad? ¿De dónde, mis Carlota? A ver, cuéntanos esto, por favor. No, ya me gustes. Leona es la más letrada en este tipo de cosas. No, no, no. A mí estoy fascinada, por favor. Vaya. Termínalo tú. A ver, no. A ver, o sea, el drag es... ¿Qué es el drag? El drag es algo que cubre un espectro de cosas enorme. O sea, hay drag kings, hay bio queens, hay drag queens. Nosotras somos drag queens. O sea, drag puede ser cualquier persona en el mundo, literal. Al final del día es una expresión artística. Exactamente. Que haces sobre tu propio cuerpo y te da una identidad nueva. Nosotras, las personas que hacen drag y nacieron hombres, son travestis, ¿no? O sea, nosotros somos travestinos. Al final del día. El travesti es utilizar ropa de mujer, ¿no? Siendo el género masculino. Pero el ser drag es ya ser un performer hasta cierto punto. Es crear un personaje. Es ir en la vida desarrollando este performance continuo, ¿no? Es la diferencia entre una persona travesti que a lo mejor lo hace en su casa. A lo mejor odiar. Sí, o sea, uno... O los abuelitos que nos están viendo en casita hacen travestismo. En su closet. En su closet vestidor. O sea, una travesti sale al oxo vestida de mujer. O no, se queda en su casa, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, queda en su casa echar un cigarrito casual. Y las dragas, pues ya son este personaje completo, con nombre, con estructura que van. Algunas hacen performance, yo no, pero algunas bailan. Hay como muchas facetas. Hay una faceta. El drag te permite hacer cualquier expresión artística que tú desees. Explorar, explorar. Sí, bien, hay dragas que lo que más hacen es bailar, hay dragas que cantan. Y hay dragas que realmente es un tema solo editorial y hacen moda. Exacto, exacto. Pero al final es como un vehículo. O sea, más allá de ser travesti, es un vehículo artístico. Sí, para expresarte. O sea, para expresar un poquito todo esto que traes adentro de ti. ¡Exprésalo! Oigan, ustedes se dicen ser la Narciso. Ajá. No, no, no. ¡Somos la Narciso! ¡Somos la Narciso, mi amor! No, no, no vamos a ir por la calle. Oigan, vengo de los Narciso. No, no, no. Oigan, como el día que le dijeron a Carmola, pero tú eres la que va de elegante, ¿no? Tú vas de elegante, ¿no? Y yo, pero no voy de elegante, si es lo que me gusta a mí y si es elegante, ok, pero pues no es que vayas de elegante. Oigan, ofendidísima la mujer, ¿eh? Oigan, pero ¿por qué es la Narciso? Mira, a ver. A ver, debo decir que el nombre, mientras más pasa el tiempo, el apellido Narciso, más nos hace sentido, ¿no? O sea, la primera vez que lo escuchamos con la playa, porque... Estábamos ya, ya estábamos las tres convencidas de que queríamos salir a la calle, crear un personaje, nuestros personajes ya tenían nombres, o sea, nosotros ya quisíamos como tal, pero... Pero nunca habíamos salido a la calle. Y no, ya habíamos salido, pero todavía, o sea, era algo que hacíamos como muy esporádicamente. En fiestas. Exacto, como que no era algo que tomáramos en serio o algo que hiciéramos como en forma, ¿sabes? O sea, era... No. No. Sino, luego, eventualmente, hacemos fiestas de vestidas. Y todas se vestían. Y todas se vestían. Y una especie de juego. Y había casas, ¿no? Entonces, pues, no se llamaban tal, no sé qué. Ok. Y una comadre nuestra, que no voy a mencionar su nombre porque no le voy a dar publicidad. Ay, no, y además ni vale la pena. Ni vale la pena, espero que lo veas. Saludos. No te voy a decir tu nombre. A ti que lo estás viendo, a ti que lo estás viendo, me las vas a pagar. Ese día estábamos en Playa del Carmen y él dice así como, ay, pues yo voy a hacer mi casa y se va a llamar Casa Narciso. Y nosotros, te estás confundiendo, comadre, las que se van a llamar en la Casa Narciso somos vosotras. En ese momento nos encantó. Nos encantó. Y también de broma dijimos, hay que llamarnos así. ¿Pero se lo robaron o fue? Ya tenía la idea. Pues, o sea, si quieren llamarlo así, es robado. Sí, lo robamos. Miren, si le quieren llamar, no todo es cierto. Si le quieren llamar, ser más inteligentes que ella. Tampoco me grababa. Tampoco me grababa. Tampoco me grababa tan original. Aparte, pues, ¿para qué lo dice antes de ir al INPI? Nosotros nos apuramos. Sí, claro, no mames. Las Narciso, copyright. O sea, copyright. Ok, salió de ahí, casual, les gustó la palabra. Sí. Y la tomaron. Sí. Claro, nos hizo mucho sentido. Bueno, empezó como House of Narciso, pero la marca ha ido evolucionando a Las Narciso. A Las Narciso. Acabó como a la Ibero. Sí, porque la marca terminó siendo ustedes, en fin. Sí, literal, literal. Exactamente. Ok, súper. ¿Cómo fue la primera vez que se vistieron? ¿Cómo empezó así esta curiosidad de que, ala, me quiero vestir de mujer? Yo desde la prepa. O sea, yo desde prepa en mi cuarto empecé a explorar. ¿Por prepa de tu mamá? Por supuesto. ¿Sí? ¿Por prepa de mis hermanas? Mamá, si llegas a ver esto, perdón. Saludos. Yo también lo asco. Lo asco. Lo asco, lo asco, lo asco, lo asco. Y experimentaba y me metía a Chatroulette. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es Chatroulette, Carlota? Chatroulette era una, no sé si sigue existiendo, es una página que entras y pues sale tu cámara, la de alguien más, completamente random en el mundo, ¿no? Entonces yo probaba respuestas de la gente y tal. Ok. Y experimentaba. Pero años después, en el 2014, a Leona se le ocurrió hacer una fiesta de vestir. ¿Sabes qué? En ese momento ya RuPaul empezaba a hacer un suceso internacional. Sí, ya. Y la acababan de poner en Netflix. Yo la verdad es que, en experiencia personal, a mí de niño siempre me gustó jugar a vestirme de mujer. Ya sabes, la playera en la cabeza, vienes así a mi cuarto y tal. Sin embargo, como que en adolescencia perdí ese gusto porque además me daba miedo. Claro, era difícil en adolescencia. Sí, claro. Era difícil y además también es muy confuso que te guste vestirte de mujer. Sí, no sabes cómo explicarlo. No sabes cómo explicarlo y tu identidad es tan primigenia, digamos, que te da miedo aceptar que te guste las cosas. No lo explicas a ti mismo. Exactamente, pero es que además no es algo que te explique nunca. O sea, nunca te dicen que puedas platicar con alguien. Exactamente. O sea, no está esta parte en la que, por ejemplo, ahorita vas entendiendo que hay gente que a lo mejor no se identifica con el género que le asignaron cuando nació, ¿no? O sea, digo, no es mi caso, pero me gusta travestirme, ¿no? O sea, aquí estoy vestida de mujer, soy la memeja, jaja, o sea. Yo me atrevo a decir que las tres somos fluidas. Claro, por supuesto. Me encanta pasar de una noche. O sea, es padrísimo poder fluir como de masculino a femenino. Vaya que puedo ser muy hombres, poncho. ¿Sí? Oye, ahorita vamos a hablar de eso porque yo... Yo me la vivo en el gimnasio, mi amor. O sea, perdón, pero me topé tu Instagram de niño. Ay. O sea, guau. O sea, me quedé toqueando y dije, verga, o sea, este hombre que no está aquí ahorita. ¿Quién es? Es un hombre. Un hombre. Me quisiera que vieras a Leona enfrente de un plato de Panda Express. Oigan, porque... O acá, leíste enfrente de las cuatro especialidades también que pide Panda Express, mi amor. Me encanta. Oigan, porque ustedes dentro de su semana viven su semana normal. Sí. O sea, siendo como Dios las trajo al mundo. Sí. Exactamente. ¿Ok? De toda la semana, o sea, yo soy Santiago, ¿no? O sea, soy... O sea, siempre me la pasa haciendo eso, chavas, ¿a quién le importa? Entonces, o sea, yo tengo mi trabajo de 9 to 6. Ok. Luego me voy al gimnasio. Entre semana veo amigos, hago milcos, todo. Y el fin de semana es cuando empieza toda esta fantasía en la que me puedo transformar en este... Ajá, ajá. Voy a... ¿Puedo la palabra? Eh, sí. Eh, no. La meme no es que de lunes a jueves es todo el tiempo su ser masculino, ¿no? La meme ya vive 24 a 7, como la meme. A lo mejor no está vestida en su peluca. Ah, bueno, eso sí es cierto. Pero es la meme ya todo el tiempo. Sí, o sea, la meme ya existe en mí siempre. Sí, o sea, tú eres la meme. Claro, claro. Yo vi tus historias, por ejemplo, y era la meme, o sea, vi la meme hablando. Claro. Que no era la meme. Claro, claro, claro. Exacto, exacto. Les voy a decir por qué Leona les dio ese insight por los que no saben. Ellas dos están casadas hace ocho años. Así es. Hablaremos de eso, hablaremos de eso. Entonces, pues bueno, yo sé cuando la meme está presente y cuando no está presente. Sí, 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 sabe muy bien, sabe diferenciar muy bien. Mucho tiempo. Hablan diferente. Hablan diferente. Sí, cañón, cañón. Son dos personas completamente distintas. Sí y no, porque la meme está completamente basada en lo que soy yo fuera de drag. Claro, pero son cosas que no te atreves a hacer el nombre, nunca. Tal vez hasta inconscientemente, ¿no? Sí. Bueno, puede ser que sí, la verdad. Ok, ok. Oigan, ¿y ustedes? Cuéntenos ustedes cómo ven su semana. Pues igual que la meme, yo la verdad, bueno, en este momento de pandemia, pues no podemos el refugio del hogar en el que estamos obligados a estar. A mí me ha dejado explorar mucho más, como pues mi interior, mi ser de Leona, porque no tengo que ir a la oficina, no tengo que hacer las cosas que regularmente hacía en el mundo normal. Normal. A mí me ha enriquecido mucho, la verdad es que la cuarentena me ayudó a ser más Leona. Más tú, a conocerte un poquito más. Exacto, más todo. Ok. Y Leona cada vez ha tomado también un papel protagónico en mí. Ok, ok. ¿Y cómo vives tu semana de lunes a viernes, por ejemplo? Pues es que no tengo que ir a la oficina, entonces estoy en mi casa y trabajo. Pero tú, 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 tú trabajas, o sea, tú tienes tu trabajo. Sí, no, claro, y es tu trabajo. ¿En qué trabajas? Pues no lo puedo decir, no lo quiero decir, porque no. Un narcotraficante. Exactamente. Pero hago, hago. ¡Mata de blancas, mi amor! Consultorías. Hago consultorías. Ok, ok, ok. Súper, súper, súper. Ok. Yo trabajo en la industria de la moda, pero yo estudio de contadoría, entonces mi approach en mis trabajos es ver que todo sea business. Súper, 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 súper. Ok, y llega el fin de semana y dicen de que, ok, esos dos días, tres días son mis días y voy a vivir la fantasía y voy a pasármela bien. Bueno, y también es un trabajo ya. Sí, también es eso, o sea, se ha vuelto un trabajo, la verdad es que lo empezamos a hacer en serio, en forma de un año y medio para acá, que de repente como que dijimos, es que esto sí nos lo tenemos que tomar en serio, porque ya era algo que empezamos a hacer cada semana. Claro, ¿cómo evoluciona esto de que, ok, empezaron en su cuarto, usando ropa de sus hermanas, de su mamá? Ah, ¿sabes qué? Fue absolutamente orgánico. Sí, completamente. O sea, no te puedo decir que hubo este hinto que cambió todo, no. Exacto. Todo ha sido una serie de pequeños, pequeños cambios naturales que se han dado, que nos han llevado del cuarto en Chatroulette a, pues, a sequear en ciertas fiestas. Exactamente. Y creo que es lo más padre de la historia que compartimos nosotros. Muy natural todo. La verdad es que, digo, ahora estamos muy, muy creadas, muy hechas las Narciso, pero como dice Carlota, hace cuatro años, bueno, ni siquiera nos imaginamos, hace un año ni siquiera nos imaginamos. No, hombre, jamás. Bueno, hace un año a lo mejor sí, pero hace tres años no nos imaginábamos, pues, que la gente, gente como tú, nos invitara a platicar de esto, o sea, es algo que se dio. No, porque no nos considerábamos interesantes. No, 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 pero no lo buscaban tanto. Pero es que, es que no lo veíamos como algo que fuéramos a hacer en serio. O sea, el día de hoy te puedo decir que esto para nosotras es algo que realmente lo hacemos de manera profesional, o sea, lo hacemos en serio, nos interesa. Dejamos pasar cosas. Exactamente, exactamente. De forma. Me encanta. Me encanta lo que te haces, todo fue súper natural y fue fluyendo y fueron creciendo. Sí, exacto. Y te dicen las Narciso. Las Narciso, chavas. Oigan, cuéntenme un poquito, porque yo también desconozco mucho, cómo es la comunidad drag aquí en Ciudad de México, no en Ciudad de México, en México, en general. Entonces conocemos la de Ciudad de México. Ah, bueno, pero me atrevo a decir que es igual. Sí, yo también. Lo tengo un poquito como fue entrada ahí. Es que no entramos como tal. O sea, sobre todo, tal vez al principio fue un poco más sí entrar a la comunidad drag. ¿Cómo prestas a su mano? Claro que sí. Y si era un poco una meta que teníamos conocer la escena. Y entonces empezamos a ir a travestía, que es una persona. A ver, nada más como contexto. O sea, obviamente, cuando conoces RuPaul y cuando te empiezas a meter mucho en este mundo, pues entiendes que existen escenas drag. Y nosotros antes de RuPaul no conocíamos a ninguna drag. No sabíamos que existía eso de una escena drag. Ajá, y creíamos que la gente había travestis y entonces pues había unos travestis, pero no sabíamos que había unos personajes. Yo conocía a RuPaul, pero no sabía que existía una escena tan grande, tan rica, tan exacto. O sea, yo me acuerdo haber ido a la zona rosa y verde que dragas ahí y de repente era como, es que no entiendo, o sea, no entendía bien qué era lo que estaba viendo, ¿saben? Y de repente sale todo esto de RuPaul, sale la más draga aquí en México también, que ha sido algo que ha puesto también el drag en México en el mapa, ¿no? Claro. Entonces, también a raíz de esto, pues la verdad es que empezamos a conocer el drag en México que es fabuloso, la verdad. Pero lo conocimos, o sea, yendo a fiestas. Sí. Así fue como lo sabíamos. Así fue más fiestas. Es como que empezamos a enterarnos que, ay, aquí en México también hay una. Claro, y hay una chingón. Y es una escena fuerte incluso. Antes de ustedes hacer drag, ¿conocían a dragas antes? Yo no. No. Yo, pues antes de empezar a hacerlo formal. Eso sí. Fue cuando empezamos a ir a fiestas, que de repente salíamos a fiestas y había dragas que estaban como hosteando. O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho de haber conocido a Eva en una fiesta, a Eva Blunt, de haber conocido a Eva Blunt en una fiesta de perver, ¿no? O sea, me acuerdo que me le acerqué, como es que estás guapísimo y no sé qué y tatatá. Ahorita ella es mi amiga, ¿sabes? Y la verdad es que fue como... Saludos a mi comadre. Amigas, saludos a mi amor, te mando mil besos ahí en el... Pero bueno, el caso es que como que las fiestas, fuimos conociendo un poquito como que todo este ambiente y te vas empapándonos, o sea, vas viendo que realmente existe un talento gigante, enorme, padrísimo aquí. E incluso nos hicimos amigas de varias, no muchas, pero sí tenemos ciertas amigas en la industria. Pero regresando a la pregunta de cómo es... ¿Cómo es entrar? Yo lo único que... Entrar, pues es que entrar es muy complicado porque es un grupo cerrado, la verdad. Y existen... Todas se ubican, siento. Pues creo que la mayoría... Las importantes se ubican entre sí. Muchas trabajan juntas. Sí. Muchas se pelean muchísimo. La verdad es que es un ambiente que nosotras no estamos muy cerca, pero nos enteramos de mucho, ¿no? Porque nos platican. Y porque hay una afinidad natural. Hay una afinidad natural. Y también yo admiro a la mayoría, me parece que, bueno, sobre todo a las importantes, entiendo que todo mundo que se atreve a salir a la calle en tacones, pues merece admiración. Totalmente. Pero de las famosas de México, a la mayoría la verdad es que las conocemos y nos caen bien, pero creo que hay veces que no congeniamos hasta cierto punto con... Es que no nos las topamos. Es que no nos las topamos. Porque ustedes están en su trip y son las narciso y ustedes... Sí, sabes que saben. Exacto, como que nosotras siempre estamos en... En discoteca. Sí, estamos en discoteca. Saludos. Saludos, ojalá que ya podamos volver a abrirnos. No, ya sé. Se me urge. Pero pues sí, entonces nos topamos a las chavas que van a ajustar esa discoteca y pues siempre la pasamos bruto con ellas, los que están todas perfectas. Sí, las amas. Sí, sí, sí. Las amas son divinas todas. Y han hecho un trabajo impresionante. Sí, ok. Entonces admiran y aprenden también de la comunidad de aquí. Sí, claro. Ok, tengo una pregunta que me daba a mí mucha curiosidad. ¿Cómo fue la primera vez que salieron a la calle? Siento que eso es algo muy fuerte para toda la gente. Fue Halloween. Fue Halloween. Fue más fácil. Ah, bueno, eso lo hace un poquito fácil. Sí, fue más fácil. Fue Halloween. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Ay, amiga, ¿te acuerdas que un señor me veía las nalgas? ¿Qué año fue esto? ¿Qué año fue esto? Creo que fue el 2015. No, 2015. No, 2014 porque en junio fue la fiesta de estrellas y él dice Halloween. Ah, sí, sí. A lo venta. Que te fuiste de Nicki Minaj. Que yo iba de Nicki Minaj. Bueno, entonces fue más fácil como salir esa vez a la fiesta. Y creo que eso es un tip para quien quiera hacer drag por primera vez. ¿Qué utiliza? O sea, y si le da miedo. ¿Qué utiliza Halloween? Y todo el mundo está vestido de mujer. Y nadie se fija tanto en eso. Sí, no. O sea, también que ya es mucho más raro que la gente ahorita en este año sienta tanto estrés como sentimos hace cinco. O sea, la verdad es que el avance ha cambiado. Sí, eso se siente. Pero igual, si vives con tus papás, está más complicado, usa Halloween. Usa Halloween. Claro, claro. Oigan, y hablando de eso de salir a la calle por primera vez, siento que es algo súper difícil para algunos, algunas. No me acuerdo, para ellas sí. Para mí es difícil. Cuéntame. Sabes qué pasa, y yo creo que es muy personal, pues cada quien, a mí en la vida, en mi vida en general, pues nunca me ha llamado, nunca, me gusta llamar la atención, pero siempre me ha dado miedo que me tachen de tonto. Entonces creo que esa vergüenza, vergüenza personal se tradujo un poco a la hora de salir a la calle vestida del mundo. Sí, porque llamaba la atención directamente. Sí, entonces yo creo que pues decían, ay, este señor horroroso que está vestido de mujer, qué espanto. Yo estaba muy consciente de eso, y pues siempre fue para mí un batallar, la meme y yo vivíamos en un edificio que era con vigilancia, como muy, muy, muy mamona la vigilancia. Entonces cada vez que hacíamos drag, era prácticamente cada viernes, a mí me daba un estrés, o sea, me aterraba salir y que me viera el portero que me vea, creo ya de lunes a viernes, porque sentía que me quitaba seriedad. Pero, ¿sabes qué? Creo que también en algún momento como que entendió que era algo que estabas haciendo por... No, bueno, no, pero, o sea, lo pienso en retrospectiva y me vale madre. Es que es justo eso, y eso es lo que... Te fuiste de ahí. Yo creo que tú me ayudaste mucho. Oye, ¿qué te importa? Tal vez era mucho en tu mente, o sea, tú solita te... Totalmente. Exacto. La vergüenza es eso en la mente. A mí, yo la verdad, unas sinvergüenzas, porque... O sea, amiga, todavía somos unas sinvergüenzas, mi amoroso. Pero una vez le pedí al guardia que me atara un moño en la cintura, o sea... Y sin pedos, ¿sí? La verdad es que sí, y entonces Cleona se fue impregnando de eso y ya se le va a dar padre. Pues sí, exacto. Pero sí fue un proceso que tuviste que luchar, tal vez, por ti mismo. Totalmente, y la verdad es que agradezco muchísimo porque en la vida en general aplico ya eso. Ok, aprendizado. Y las cosas que me daban mucha vergüenza hacer, como el approach con la gente que no conozco, ahora para mí es tan fácil. Yo ahorita estás, por ejemplo, contenta con todo eso, de que ver tu evolución, de cómo empezaste, o sea, conmigo a salir y ahorita que te ves... Total, o sea, para mí eso es un cambio de vida completo. Sí, te sientes orgullosa de lo que viste, claro. Exacto. Y entonces me doy cuenta que todo el potencial que tenía guardado y con miedo a sacar, pues siempre utilizaba. Claro. Ok, me encanta. Oigan, y hablando del otro tema, ¿han sentido discriminación alguna vez de que les ha pasado algo feo? La Bime es la única. Sí, fíjate que hace, justo hace dos semanas... Bebé, lo vi. Compaco. Sí, lo compaco. ¿Más saludos? ¡Saludos, prima! ¿Cómo estás? Te dando mil besos, mamá. Súper, súper. Pues ahí justo se hace cuenta que saliendo de la casa, pido un Uber, y entonces llega el Uber, se pone afuera, y de repente cuando me ve que estoy ahí, se arranca. Y yo de que, güey, o sea, a ver, ¿esto qué está pasando? Pero confundidísimo. O sea, confundidísimo. El ego de este tamaño. Sí, güey, además yo me veía hermosa. Me veía hermosa. Me veía hermosa. ¿Qué onda? Y entonces ya, o sea, llegó otra. Gracias a Dios se acercó a una niña que justo dije, o sea, cuando estaba con mi prima dije como, güey, se acercó una niña que me vio y me dice, oigan, te ves divina, mi amor. O sea, de verdad te pido una disculpa. Te sentiste mal, te sentiste mal con la posibilidad del Uber. Fíjate que no, me enojé, no me sentí mal, me enojé porque dije como, a ver, güey, o sea, yo no estoy haciendo nada malo, o sea, yo ya me estoy subiendo un Uber para ir a trabajar, mi amor, ¿sabes? O sea, y no es como que voy a ir a, no sé, pensaba este señor que iba a decir, que si lo iba a decir, ¿qué le importa? Pensaba que era prostituta. O sea, güey, y luego, ¿qué tiene de malo ser prostituta? No, nada, no tiene nada mal. Entonces, o sea, mi punto es, güey, o sea, voy a trabajar porque te arrancas. No tiene nada, güey. Yo estaba muy enojado. Me canceló. Pero después la chava me hizo la noche. ¿Qué te hizo? Pues me dijo, es que te ves divina, te pido disculpas en nombre del Uber. I'm sorry, mi amor. Pero ¿sabes qué, Poncho? También debo decir que nosotras vivimos medio, o sea, muy privilegiadas porque a diferencia de muchas otras dragas que tienen que hacer unos trayectos muy largos, de las razas a los santos donde trabajan, nosotros vivimos aquí en La Juárez y los santos a los que vemos están en las lomas o están en la... Cerquita, sí, sí. Sí, exacto. Y pedimos Uber y nos recoge el Uber y nos trae, no sé qué. Y hay gente que tiene que tomar el transporte público y ahí yo creo que estás muchísimo más expuesto. Sí, no me duda. Y yo, y sabemos, hay historias muy, muy desagradables. Sí, y la verdad es que da coraje escuchar esas cosas porque son cosas que no deberían de pasar por ningún motivo. O sea, eres una persona, eres un ser humano y simplemente estás haciendo algo que además es artístico. Pues más allá de artístico... Y te vale más. Y te vale más. O sea, ¿qué onda? Pero sí, justo somos como una mala muestra porque, por suerte, estamos poco expuestas. Claro, sí. Pero la lucha tiene que estar porque sí hay muchas chavas que... Sin embargo, la discriminación, que bueno, todavía no nos topamos con ella, también viene del miedo a enfrentarnos al mundo cotidiano que tenemos, ¿no? Y yo creo que ahí viene el miedo a la discriminación. Y creo que hasta ahorita, pues, a mí no me ha pasado. Pero siempre estoy a la, a la, a, pues, a expensas, a la expectativa de si vamos. ¿De qué pasa? Ay, pues yo le mandé una foto a mí en drag a un grupo de mi oficina. ¿Por accidente o se lo va a decir? Por accidente y lo borré y me dicen, ¿qué era? Y yo, ay, mi hermana con unas amigas. Mi hermana que estaba mamadísima. Mamadísima, pero las amigas y la hermana mamadísima. Oye, ¿y no lo veo nadie? Claro que lo veo. No, claro que lo veo. Y el celular lo guarda en sus fotos. Sí, o sea, seguramente ahí lo tienen para sacarme en periódicas un día de esto. Incluso un señor dijo, bueno, entiendo que era tu hermana, pero que eran nosotros dos hombres vestidos de mujer. Oye, pero entonces, entonces no sabe, o sea, por ejemplo, la gente que trabaja con ustedes, ustedes no, no se conozca lo que digan. No, en mi trabajo sí saben. En mi trabajo también. Pero en serio trabajo en moda, entonces es mucho más fácil. Sí. Pero mi familia no sabe, por ejemplo. Ok. No les he dicho. Oiga, por ejemplo, algo que tocaron, por ejemplo, aquí en Ciudad de México siento que es un poquito más abierto, tal vez. Yo soy de Chihuahua. Yo creo que sí. ¿Ustedes saben que soy de Chihuahua? Ay, lo siento. Soy del norte, saludos. Ay, Chihuahua. Pero bueno, o sea, yo imaginarme, tal vez, no sé, ustedes lo que vivieron aquí en Ciudad de México, tal vez fue un poquito más sencillo de a lo que la gente vive en provincia. No, 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 no. De que, por ejemplo, ver dos hombres agarrados de la mano en Chihuahua, eso no pasa. Y aquí en Ciudad de México, cuando nos vinimos a vivir aquí, fue como un shock cultural. Ok. Entonces, ¿cómo hubiera sido, qué le recomiendo a ustedes más bien a la gente que está en provincia y quiere intentar todo este trip? Que se venga a México. No, que se venga a México, claro. Ságanse de provincia, chavás, no sé qué hacen ahí. No, es que no, es que, sí. No, empujen, empujen. O sea, no, 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 o sea, no, le apujen. Ahora, depende del estado, porque, bueno, una cosa es Chihuahua, que están pegados a los gringos. No, pero a ver, o sea. Pueden ser muy, muy, muy apretados, pero yo creo que hay estados muchísimo peores. O sea, peores en cuanto a discriminación. O sea, totalmente, pero es que también. Guanajuato, por ejemplo. Sí, pero a ver, también si nosotros, o sea, sí, pero también si nosotros como comunidad LGBT no salimos y luchamos porque las cosas cambien, pues también la gente no lo nota. Eso lo entiendo, pero yo no veo nada de malo el irte de tu. No, yo tampoco, pero tampoco se trata de decir, o sea, no todo el mundo tiene la posibilidad de irse. O sea, se trata de luchar y luchar por los derechos y luchar porque nos respeten como comunidad que somos. Sin embargo, bueno, hay muy buenos ejemplos, por ejemplo, en Oaxaca, que es uno de los estados con más desigualdad del país. Benito Juárez. Benito Juárez. O sea, hay las mushes, ¿no? Que, bueno, es un tema interesantísimo que deberías de traer. Sí, claro. De esa comunidad y... Puedes tratarlo súper rápido las mushes. Ah, bueno, las mushes en Oaxaca, a diferencia del resto del país, son mucho más modernos y entienden que en los géneros... No solo hay dos géneros en Oaxaca, hay un intergénero que se llama mushes y son estos niños o estos varones que nacen con los genitales de hombre, pero que tienen una orientación distinta. Y las familias lo entienden y en algunas comunidades se sienten bendecidos. Claro. Porque les tocó un hijo mushe y un hijo mushe, pues, en pocas palabras, en el mundo más occidental y más urbanizado, son travestis. Claro. O incluso trans. Incluso trans. Incluso trans. Porque no se sienten hombres, se sienten... Un intersex. Exacto. Una mushe muy, muy importante es Lady Tacos de Canasta. Es correcto. Está súper interesante ese rollo. Es súper interesante. Súper interesante. Y es muy moderno. Ok, cool. ¿Qué le darían ahorita de consejo a esas personas que tal vez, como empezaste tú, se están probando cosas en su cuarto, que están ahí como experimentando, que tienen esa curiosidad? ¿Qué le dirían ahorita a ustedes de, no sé, 15, 16 años que están ahorita aquí viéndolos? Explóralo. No le tengas miedo. En efecto, explóralo. Primero, empieza para ti. Es lo que se diría. Sí. Sé privado primero, si quieres, se te da más tranquilidad. Pero si tú sabes que es algo que definitivamente quieres perseguir, no tengas miedo en sacarlo al mundo y vas a brillar. Así es. Ok. Yo, o sea, yo siendo la persona tan miedosa que soy, yo lo único que le recomendaría es construye una red de seguridad con amigos, con primos, con hermanos, con gente que te quiere de verdad. Construye esa red de fortaleza y empieza a experimentar con ellos, ¿no? O sea, libérate con esas personas, empieza a jugar un poco y la gente que te quiere te va a ir aceptando y te va conociendo. Porque mucha de la no aceptación en grupos tan cercanos como tus amigos o como tu familia viene de la ignorancia y del miedo a salir de eso o a conocer. O sea, yo siento que muchos amigos o un par de amigos de la oficina me daban mucho miedo decirles y cuando les dije, pues encantaron y me siguen grabando y están fascinados. Ok. Y nuestros amigos siempre... Siempre nos han apoyado. Son a fiestas también. ¿Sabes qué? O sea, yo le diría, no te sientas mal. O sea, si lo vas a hacer, no te sientas mal porque no tiene nada de malo lo que estás haciendo. Se explora lo que tienes ganas de explorar, lo que te guste y además de no sentirte mal, o sea, no tengas miedo porque de verdad que somos una comunidad gigante y entre todos tenemos que aprender a proteger. Y entre todos nos puteamos aquí. Y entre todos nos puteamos aquí. ¡Algo! Allá en casa no estás sola. No estás sola. Exacto. No estás sola. Estamos todos aquí afuera para ti. Súper, sí. Súper, sí. Pues sí. Oigan, un tema que me tocaste. Sus familias. Sus familias. Supongo que fue tal vez un tema difícil en el momento. ¿Cómo lo tomó su familia? Pues para la memoria. A ver, sí, la única aquí que es muy valiente es la meme Narciso, pero nosotros. Y sus papás son súper open-minded. Es que los papás de la meme son primos, pero. Entonces, ¿qué van a bajar a buscar? Por eso soy pendeja, chaval. Pero no los dos sabíamos. No saben. Así que no vamos a hablar. Pero sabemos lo que sí sabemos y lo hemos platicado. Jamás pensaría yo que si ellos supieran, iban a dejar de creerme o iba a ser un problema. No, lo que sí es que sería más papeleo administrativo. Es otra salida de clóset, es explicar esto, es explicar. Entonces, las preguntas iban a surgir. ¿Eres trans? No necesariamente, mamá. Bueno, entonces. Sí, y tampoco. Es volver a educarlos en un tema nuevo que no conocen. A mí me da un poco de proje de hacerlo. A mí me da todo loco. Y, o sea, si algún día lo dijéramos, o sea, estamos seguros que no va a pasar nada. O sea, si lo descubren, pues, bueno. Entonces me siento a platicarlo y ya. Ok, ok, pero es un tema que no se ha tocado todavía. Que no lo es tan necesario, tal vez. Pues no. Pero en el otro extremo está la memenarcia. Mis papás ya saben. O sea, saben porque se enteraron. Saludos, papás. Saludos, papás. Saben porque se enteraron. Saben porque me cacharon. Porque mi papá me cachó las pelucas en una maleta, literalmente. Y luego mi mamá fue y me preguntó. Y los dos me dijeron, te ves horrible, mi amor. O sea, tienes que unas casas de maquillaje ya. Ah, bueno. O sea, fue. Sí, o sea, todo. Como de que aprende bien. Sí, esto me hace tres años. Pero exacto. O sea, lo que dijeron ellas hace rato. O sea, mis papás la verdad es que están en este rollo en el que han vivido como tantos procesos de vida. Que como que les ha cambiado la mentalidad y la forma de pensar muy cañón. Sí, están totalmente deconstruidos. Total. O sea, viven en Bacalar. Viven en Bacalar. Deli. Sí, deli. Son maravillosos. Están totalmente, o sea, listos para el mundo. Sí. Son hippies como yo. O sea, los papás de la MFE preguntan por las persis. O sea, es que, ay, ¿qué hicieron? Sabes, son completamente... A ti ya te dicen Carlos también, amor. Yo sí. Acuerdo. Qué cool. Estás muy feliz. Sí, ya. O sea. Oiga, una pregunta que a mí me pusieron en Instagram cuando puse. Fue algo que también me da mucho curiosidad a mí. ¿Qué tan caro es hacer drag? Ay, mira. Depende de cómo quieras. Porque, a ver. Si quieres ser un anarciso. A ver. Pausa, pausa. Yo las he visto, ¿cuántas veces? ¿Una cinco? Sí. ¿Seis? En drag, al menos. En drag, sí. Yo creo que sí. Y siempre que las veo es de que, verga. O sea, los outfits son extravagantes. O sea, es ropa que se ve bien. Gracias. No es de que mamadas ahí que compras adivinas quieran. No, 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 no. Aquí mis amigas se visten verga. Gracias. Qué feo, o sea. Ay, ponchi, gracias. Al menos. Qué hermosa. Qué hermosa. Bueno, yo me fijo, ¿eh? Yo, yo, yo. Llevo, llevo. Ay, hola, ¿cómo estás? El norteño. No, yo, claro. Sí, pero nosotros igual que él. Y yo, pero, pues, mejor que tú, mi amor. No, yo le eché ganas poquito, ¿eh? Te ves guapísimo. Te ves guapísimo. Gracias, no entente. Pues sí, es muy caro. Me encantaron estos patines que te pusiste. Sí, la padre. Cuando sacan las rueditas. Cuando están las rueditas. Ahí le pico y salen. Pues te voy a decir, sí es caro, la verdad. Sí, sí es. O sea, tienes que invertir. Yo creo que es carísimo en cualquier nivel. Porque tienes que reconstruirte. O sea, tienes que comprar cantidades industriales de maquillaje. O sea, te tienes que hacer. Pelucas, pestañas, ropa, tacones. O sea, son cosas que. O sea, hay dragas que se ponen ropa interior de mujer debajo. O sea, estamos desnudas. Completamente cómodo. De hecho, una amiga llega a la casa y como que abre. O sea, empieza a abrir así como que los clósetes como de metiche de repente. Es que estas niñas, o sea, tienen doble clóset cada una. Es que sí. De hecho, es un problemón administrativo. Sí, ya no tenemos ni dónde. O sea, no hay espacio. No hay espacio. Sí, es caro. ¿Dónde compras su ropa? Pues en muchas partes. De todos lados. De todos lados la mandamos a hacer. En internet la mandamos a hacer. En Zara, en muchas partes. Ok, interesante. Cuando es más padre es cuando la mandamos a hacer. Precio es más caro. Sí, sí, sí. Bueno, también porque le metemos más diseño. O sea. Aparte luego hacen temas, ¿no? Es casi siempre estamos tematizados. Por ejemplo, ahorita, ahorita, ¿qué? Rosa. Lo que pasa es que. Oye, le pregunto. Yo creí que me la hacemos súper bien. ¿Cuál es el tema? No, hombre. Y yo en que Rosa. No, o sea, sí. Te voy a decir qué pasa. Estamos, o sea, empezamos a pensar desde el lunes que nos vamos a poner el viernes. Ok, ok, ok. Entonces empezamos a construir como. Ay, pensé que no tengo nada, pero me podría poner esta cosa. Pero siempre partimos así, ¿no? Sí, claro. Me voy a poner el viernes. Pero entonces es como. Bueno, pero tengo esa faldita azul. ¿Tienes tú esa faldita azul que me puedes prestar? Sí, sí. La voy a usar. No te la presto. Vamos haciendo y entonces en algún momento, casi siempre y sin querer. Hay un punto en común. Hay un punto en donde las tres estamos usando. Y es sin querer. O sea, hoy por ejemplo, como que cada una pensó su outfit, cada una pensó lo que se iba a poner. Y de repente es como. Llevamos el tema rosas todas. Ay, qué emoción. O sea, si fuéramos viejos nos la haría igual todo el tiempo. ¿Viven juntas? Nosotros dos sí, carbotavide a dos cuadras. Ah, súper, súper, súper. Entonces me la escribimos ahí. A huevo, a huevo. Oye, ahora sí, un tema fuerte. Cuéntenos ustedes, ¿qué rollo? O sea, entre nosotras. Sí, entre ustedes. Ay, nada, Leona Huaca. Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, Concho. Es que Leona y la Meme no son novios. No, Leona y la Meme son hermanas. Somos hermanas. Todos viejas. Ok, ok, ok. Exacto, la verdad es que lo decimos como una referencia porque luego nos preguntan eso, pero en general no, o sea, no en general, sino no están creadas la Meme y Leona para de pareja. O sea, somos hermanas. Sin embargo, como pareja, pues tenemos a la Meme y a Leona como nuestras hijas. Por eso no tenemos ni perros ni hijos. Ya tenemos a tres hijas, mi amor. No, porque esta también es nuestra hija. Que es la menor, ¿no? De ustedes. La menor, es la menor, la chiquita. Pero no sé si ibas como por el tema sexual. No, no, todavía no. No necesariamente. Se va a tocar, se va a tocar, se va a tocar, se va a tocar, se va a tocar. Pero, ajá, ok, fuera del drag ustedes son pareja. Fuera del drag somos noves, ok. Sí, sí. Ya tienen mucho tiempo. Casi ocho años, en marzo cumplimos ocho años. Sí. Qué bendición, uno que no dura más de dos meses. Uy, ya me quiero divorciar. Ayuda, blinquea dos veces si necesitas ayudar. Oye, pero no casados. No casados todavía. Todavía. Pero prácticamente, o sea. Ok, ahí me empiezo. Ahí se pueden llevar a la meme en cualquier momento. Ay, ayúdenme. Ningún problema, ningún problema. Oye, entonces, ok, llevan su pareja en su vida de día a día. En nuestra, en nuestra vida habitual. Habitual, habitual, cotidiana. 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 O sea, tampoco es cotidiana. Ay, no, tampoco. No es cotidianeidad. O sea. Oigan, pero el fin de semana, entonces, son amigas, son. En fin de semana, somos amigas. Somos amigas. Yo, por ejemplo, siempre me meto al baño con hombres diferentes. ¿Por qué? ¿Sabes? Qué bárbaras. Ok, ok, qué interesante. Sí. También para mí está siendo muy interesante. Ay, es mentira esto, chavas, obvio. Está siendo muy interesante para mí. Tenía otra pregunta, pero se me olvidó. Así que, ¿qué les parece? Entonces, te preguntamos vosotros. Ajá. Esta entrevista es para nosotros. ¿Pasivo o activo? Rol. Rol. No, ¿qué les parece si nos vamos a una parte menos intensa? Venga. Pero más sucia. Venga. Perfecto. Pero antes de eso, vamos a refiliar, porque se me acabe el pisto. Sí. Se tiene que poner más calientito, ¿no? Gente, ya refiliamos, salud. Espero que en casa hayan refiliado también. Salud, chavas. Estén pisteando. Bebé, ¿qué toma? Me va a aflojar a ir por él hasta allá. Que va, que va, que va. Oigan, pues, ahorita sigue algo más tranquilo para que se relaje. Venga. ¿Vale? Este es un jueguito que, de hecho, los va a estresar bastante. Este juego se titula 5 segundos. ¿Vale? Entonces, yo les voy a dar una pregunta y en 5 segundos me tienen que decir 3 cosas de lo que les haya preguntado. De acuerdo. Si no lo dicen, les voy a acomodar un punto. A ver, empezamos de allá para acá. ¿Vale? Carlos, la tuve es la primera. Siempre. A ver. Dime, en 5 segundos, 3 posiciones sexuales. Ok. Misionero. Perrito. Ah, ah, ah. Ah, verga. ¡Win! ¿Qué mesa? No, 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 todavía no. No, 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 todavía no. No, 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 ya. Esa está la que pierda, no, la que pierda. ¿Qué me premio es un shot? No entendí. No, este es otro. No, 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 no. Ah, eso es lo entendí. No jodas, no te jodas. No ganaste, no ganaste. A ver, jodas. Estoy jodioso. Leona, dime, 3 músculos del cuerpo humano. Tríceps, bíceps, igual tríceps. Perrísima, perrísima. Vemos. Entonces ella sí toma. Vemos. No, pero voy ganando yo. Hasta que, hasta que alguien, hasta que, hasta la tercera ronda. Ya sé, no, pero no es el que pierda, es la que gana. Me encanta, me encanta. Pues sí, porque yo... Ah, bueno, no, no, no. No iba a perder el propósito. Ahora le ponemos. Ok, Leona tiene un punto. Ok, meme. Dime, 3 cosas que te puedes meter en el culo. Dildo, pepino, dedo. Me encanta. Oye, Leona tiene un punto. Ay, no. Carlota, dime, 3 categorías de porno gay. Bareback, Ebony, Interracial. Me encanta, aunque Ebony, bueno, no, Ebony es la categoría, es la categoría. ¿Puedo ayudar a otras 3? No, 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 te aguantas. Ok, te doy una por ahí. Dime, Leona, 3 sonidos que haces cuando te cogen. Uy, 1. Ok, eres low key. ¡Cero! Depende del momento. Depende del amor. Te conozco perfectamente a Lola Narciso. No, no te conoces. No, 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 no te he cogido, pero sé quién eres. Ok, se toma como buena. Tienes dos puntos ya. Gracias, Algo. Ay, no se vale, porque primero yo, o sea, se lima las reglas. Ay, amiga. Bueno. Meme. Ok, dime 3 cosas porque la policía no te deberá llevar. Por prostituirte, por drogarte y por estar borracha. ¿Qué? Oye, qué hervita, Meme. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, todo lo que haces. Al menos, al menos, al menos, al menos, sabe sus derechos. Pues, ¿qué me conocen, oigan? Sabe sus derechos. Sabe sus derechos. Pues, mira. Carlota, tienes que ganar esta, ¿eh? Ya sé. Ok, dime 3 fetiches sexuales. 10 olores que te hablen muy feo. A ver, ejemplo de que te hablen feo. Ay, pues, cuando te dicen que eres un chico. Eres una puta serra. Te gusta lo que te estoy haciendo. Eres una puta serra. Lo estás disfrutando, maldita. No, no, no. No estás maldita. Es una serra. León, dime 3 dragas que admires de México. Eva Blont, Amondi Blont y Lana Boswell. Y Salma... ¿La Braboso? No, la... Lana Boswell. Y Lil Misauma. Y Lil Misauma. Y yo... La Braboso. Y la Meme Narciso y Carlota Díaz. Claro, claro. Eres 3, no 20, pero... Meme. Venga. Para que tengas 3 puntos de, porque la Leona ya... Venga. Yo llevo 2, 3 y yo ya... Bueno, casi. Dime... 3... ¿Estás lista? Sí, lista. Ok. Dime 3... YouTubers que te cogerías. ¡Ah! Este... ¡Ah! Poncho, Poncho número 1. Ya perdió. Número 2. Ya perdió. Ya perdió. ¡Sí! Estaba difícil. Estaba difícil. Güey. Oiga. Estaba esperando que dijera Paco del plazo. ¡No, no, no! A ver, te juro. O sea, sí pasó con mi cabeza. Porque es mi primo. O sea, sí pasó con mi cabeza. Lo dije, güey, es mi prima, güey. O sea, no, ¿sabes? Pues tenemos una ganadora. Leona. Gracias. ¡Leona Narciso! Se colona como la ganadora de... ...con su punto. Pues... Esto va por mis hermanas. ¡Salud! Y por Ponchi. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, público! Salud. Esto es un desprotegido. Salud. Salud, producción. ¡Ah! Gracias, productor. Salud. ¡Oh! A huevo. Oigan, última sección. Venga. Vaya a ir. Oigan, sus fans les hicieron preguntitas. Venga. Unas padres, otras vemos. Ahora vemos. Pero son sus fans y ya... A mí me... Son sus fanes. Vale. Pero va de una por una rana. Venga. 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 Señorita. Agárrala de una vez. El pergamino dice. Venga. El pergamino dice. Perdónenme, letra. Está bien culera. No, por favor. ¿Cómo te gustaría... Pero no la puedes ver. No, no, no. ¿Cómo te gustaría que evolucione la forma de ver la cultura drag en general? Ah, está muy interesante. Ok. Ok. ¿Qué es la pregunta? No, 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 no. ¡Salud! Pero... Me gustaría que evolucionara, pero en el sentido que ya va. Es decir, más normalización a las expresiones de género fuera de lo... De lo que... ¿Sabes? Sí. De las dos únicas que se pueden hacer. ¿Crees que vamos por el buen camino? Y creo que sí vamos en ese camino. Vamos bien, pero hay que luchar. Nada que sepa que en 10 años, güey, la edad media a dos. Ok. Ay. Pero... A huevo, a huevo. ¿Leona? Bueno, esta es complicada porque no sé la respuesta. Dice, ¿cómo es en el sexo en drag? La verdad es que no lo sé. Ok, interesante. Sí, pero sí es algo que me llama la atención muchísimo. Ok. ¿Sabes qué? Creo que sí hay un poco de este fetiche de la ropa de mujer en la intimidad. Claro. Entonces, sí es algo que me llama la atención, no lo voy a negar, pero hasta ahora no lo he experimentado. Interesante. Ok. ¿A qué edad perdieron su virginidad todas? 15 años. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Tú? 21. Yo 21 también. 18. Ok. A ver, siguiente. Siguiente rondita. Siguiente rondita. Me encantan las preguntas. Ay, agarré dos. Pues te laqueas. Respondo doble. ¿Qué cambiarías de las demás? Ay, esa me encanta. Yo sé quién lo preguntó. Es una comadreña que amo. Saludos. O sea, la verdad es que yo adoro estas dos niñas como son. Sin embargo... ¿Habías dicho eso? Mira, de Leona lo que cambiaría sería que aprenda a disfrutar el proceso de las costas. Leona es alguien que a la mitad de cualquier tipo de creación o proyecto se estresa muchísimo, en vez de disfrutarlo. Entonces me gustaría cambiar por ella. De la meme me gustaría que fuera un poquitito menos rígida en todas sus estructuras de vida que ha creado. Si bien admiro que es completamente determinada y siempre va a hacer lo que tiene que hacer para ahora, lo que tiene que hacer. Me gustaría que de pronto se diera un poquito de chance de flexibilizarse. Gracias, amiga. Te amo. Voy yo. Peor experiencia en drag. Voy a decir una cosa muy romántica. A ver. Y es que... No ha sido perfecto. No tengo una peor experiencia en drag. O sea, obviamente hay días que me veo mejor que otras. A veces hay otros días donde me la paso mejor que otras. Pero la verdad es que hacer drag para mí es una magnífica experiencia. Y todo tiene precio. Todo tiene un precio. Y las cosas malas, la verdad es que son las menos hasta ahora. Ok. Afortunadamente. Sí. Entonces la verdad es que contesté muy lindo la pregunta, pero no tengo ninguna experiencia. Ah, super. Ok. ¿Quién es la más perra de las tres? Yo. Vemos. Fácil. Vemos. Ok. ¿Por qué? Pues perra. Espérense. ¿Perra en qué sentido? O sea... Ah, no. Pues tú dijiste. Tino, sí. ¿Por qué? O sea, perra de... Perra de pichi. O de que es muy... O de que es muy perra. Sí, que es la más cabrona, la más despierta, la más chup, chup. Te voy a decir una cosa. Yo creo que cada una en diferentes sentidos. Típicos, ok. Exacto. O sea, Leona... Leona es muy... Es muy weirdy, es muy... O sea, como que se le vienen las cosas a la cabeza así, ¿sabes? Y Carlota tiene un humor como entre negro y muy, muy inteligente. Se le ve, se le ve. Que es muy ch... O sea, es exacto. Y yo como que soy... O sea, como que tengo esta personalidad de llegar y hablarle a todo mundo y jaja, ¿sabes? Creo que a veces se complementan super. Sí, exacto. Que entre las tres como que hacen un complemento cabrón. Me encanta, me encanta, me encanta. Y ya tienes otra. ¿Cómo la ves? Coges, matas y te casas. Hay opciones. Cruz Ayon. ¿Conoces a Cruz Ayon? Sí. Saludos a Cruz Ayon hoy. Le vamos a poner una foto aquí. Sí, sí, sí. Te enseño una foto para que puedas... Fotos, porque también de Memo Luna también necesito. Memo Luna conozco. Ah, también lo conozco, claro que sí. Y de Poncho Gles no sé quién es Poncho Gles. Poncho Gles es guapísimo. No sé quién es Poncho Gles. No sé quién es Poncho Gles. A ver, amiga, ya decide. Y te casas. Matas, coges. La mato a ella porque es competencia. A Memo. Memo muerta. Muerta. Pero porque es competencia. Porque es competencia drag. Me encanta. Me cojo a Ayon y me... ¿A Ayon? Ah, Ayon. A Cruz. A Ayon. Exacto. Y me caso contigo. ¿Qué? Sabes. Ay, qué lista, ¿no? Ay, yo también me caso contigo. Yo también, pues hay que hacer un matrimonio poli. ¿A ustedes no les tocó? Un poli matrimonio. ¿A ustedes no les tocó esa? Las narcisos nunca hablamos con la gente. Ok. Y esta pregunta es complicada. ¿Qué nivel son? Tu drag favorita y la que menos te gusta en México. La que menos te gusta en México. Te voy a decir... No voy a decir que a mí no me gusta. Ok. No aporta. Porque siento que... ¿Para qué? Para qué. Obviamente hay unas que me caen muy gordas. Muy, muy gordas. En otro momento podemos hablar de lo gordas que me caen algunas. Ay. Pero... No lo voy a decir en este programa. Ok. Bueno, ¿quién es tu favorita? Es que... Te voy a decir... Decir que... En general en mi vida... Yo no puedo decir que hay una cosa que es mi favorita. O sea, es decir... ¿Qué película es tu favorita? No sé, no sé. Pero hay varias que te gustan. Tengo muchas que me gustan. Y ya mencioné hace rato... Admiro muchísimo a las blondes. Admiro muchísimo a Little Miss Alma. Sobre todo porque es gente que es súper creativa. En muchísimos ámbitos, ¿no? O sea, no nada más se maquillan bien. Si no se visten padre. Y tienen conceptualizaciones muy interesantes. Ok. Eh... Fuera de ellas, la verdad es que Lana a mí me encanta. Ya lo dije. Eh... Y... Y respeto mucho a... 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 A dragas como Paris Bang Bang. Que... Que ha trabajado muchísimo... En el tema drag en México. Eh... Y... Sin embargo, creo que todas tienen... Cosas muy importantes. Algo que aportar. Todas tienen... ¿Qué para concluir tu drag favorita es RuPaul? Mi drag... Yo sé. Para concluir tu drag favorita es ella misma. Es RuPaul Charles. O sea... Se ve espectacular. Enrica Millonaria. Es ella de RuPaul's Black Grey. No es cierto. Tu drag favorita es Lisa Vanderpump. Ella no es drag. Es mi reina. Sigo yo. ¿Qué piensas de Poncho Igles? Que es un adorado. ¡Lo amamos! ¡Ay! ¿Qué? ¡Lo amamos! ¿Qué pregunta? Esta... La metió... O sea... Sí la metió... Híjole. Híjole. Parece... Lo mapachaste. Vámonos. Eres la mapacha. Eres la mapacha. ¿Sabes qué es un mapacheo? Sí, claro. Espérame. En política. En política. Es meter... Yo sí la metí. Meter motos en las urnas. O sea... Voto por voto. Casilla por casilla. Oye... Yo le pregunté a la producción. Le dije... Esta pregunta está bien. La va a meter. Ay, qué bueno. Está bien. Y el productor... Bueno... Ahí hay... Ahí hay una complicidad terrestre. Absoluta. 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 Amo, amo, amo. Qué poca seriedad estoy. Qué poca madre. Qué poca madre. Ametrajero. A huevo. Te amamos. Ay, cada una. Bueno, quedan dos en realidad. Quién es dos. Quién es más. Porque la otra. A ver, tú primero. ¿Cómo identificas tu estilo en drag? Pues es que el estilo es una cosa... Es como cuando a Carlota le dijeron que iba de elegante. Pues mi estilo es como muy ecléctico. Es eso. Me gustan muchas cosas. Las pongo, las armo. Me gusta ser un poco Forever Young. Versátil. Eres muy versátil. La verdad, sí. Es un poco como Patricia Field que hizo Sex and the City. Exactamente. Sí me atrevo a decir que eres un poco Sarah Jessica Parker en Sex and the City. Sí, un poquito. Es una locura. O sea, porque puede ser caótico, pero ordenado y con estilo. Exacto. Gracias, amiga. De nada. Ay, me preguntan. ¿Has estado con alguien casado? No, la neta no. No, Jem. Nunca. Yo sí. Yo estuve casada. Yo sí estuve con alguien casado. ¿Me he sentido casada? Sí. Ok. Lo he hecho. A ver, dime con quién. Uy, ni te voy a decir. Pórtate bien ya. Uy, te vas a ir. No, que se porte bien. Me encanta. Última pregunta para cerrar. Es una pregunta que ahorita se me ocurrió. ¿Qué piensas de Poncho González? ¿Qué piensas de Poncho González? A ver, qué son las cosas más lindas que tiene Poncho González. Tienes que decir cinco. En su departamento. Su cara, sus ojos, su departamento, sus pompas. Su pito. O sea... No lo tenemos. Ay, vemos. O sea, no lo conocemos. Nos tendríamos que ver. A ver. A ver, venga. Autor, apague, por favor, la cámara. Vamos a otra. Vámonos deep, vámonos deep. Vámonos deep. Bueno, quiero que cada una me diga que cuando se viste ustedes Drag, ¿eso es un personaje o es ustedes de verdad? A ver, ok. Yo cambio. Al principio era un personaje, ahorita soy casi igual. Y me encanta. Ajá. Ok, como que tienes ahí. El personaje que creé al principio me aportó cosas a mi ser cotidiano y mi ser cotidiano se modificó para ser ya el mismo en las dos versiones. Ok, ok. Me encanta. Es inexplicable un poco, es decir, tú vas, tú en tu vida, en tu vida profesional que es muy pública, sigues siendo tú, ¿no? Es decir, tú no te pones ninguna otra máscara. Para nosotras lo que dice Carlota es súper interesante porque psicológicamente es algo que nosotros todavía no terminamos de procesar. Ok. Cuando estamos en drag sacamos una personalidad que no existe, que es creada, que son referencias de muchísimas cosas. Sin embargo, la mayor parte de las cualidades que tiene al menos mi personaje soy yo. Claro. Incluso es lo más natural que tengo. Incluso tú y yo que no sacas tal vez en tu vida. Exactamente. Ok. Es algo súper... Es una... Hasta más a esto. Es un proceso mental muy sofisticado en el sentido de, wey, es inexplicable. Además, Leo es... Sale de esta profundidad. Así es, Leona. Así es. Es muy intensa. Y yo puedo ser muy aburrida. Pero sí, es eso, es ese tema. Al final, somos la mejor versión de nosotras mismas. Love us. Me encanta decir. Ay. Se acabó. No, a ver, o sea, yo la verdad, yo la verdad, o sea, llevo mi personalidad de mi vida cotidiana. Siento que tú estás loca en todos los sentidos. Yo estoy loca en todos los sentidos, o sea, yo... Pero también es la más de hueva. Pero también soy la más de hueva, o sea, porque... Es súper disciplinada y... Sí, soy muy disciplinada. O sea, en mi vida diaria llevo una dieta, tengo horario, tonos, todos los días tengo que ir al gimnasio. O sea, todo esto, pero tengo esta parte de mí que es muy alocada. Ok. Entonces, cuando soy la meme, como que lo llevo al... Yo al millón. Y es el resfogue. Y es el resfogue de tu vida. O sea, sale esta parte de que está dentro de mí que... ¡Órale, mi amor! Ella sí es blanco y negro. O sea, todo lo que no se deja Santiago hacer a sí mismo, la meme se deja hacer todo lo que la meme quiera hacer. Entonces... Eso es muy real. Eso es muy real, sí. Me encanta. Entonces, como es la más desmadrosa, también es la más disciplinada. ¡También! También, insisto, la más desmadrosa. Sí es. Sí es. Se vale, se vale, se vale, se vale. Oigan, pues nada. Creo que... De verdad les voy a decir una cosa que quiero sacar. Las admiro heavy. O sea... Se los juro que desde la primera vez que las vi dije... Verga, o sea, qué huevos. Qué huevos de arriesgarse a esto, de explorar, de no tener miedo a lo que diga la gente. Que creo que es algo que muchas veces, como dices tú, nos sugestionamos nosotros solos y nuestra cabeza es un mundo. Y al final de cuentas tenemos que tener los huevos y ser nosotros. Y creo que ustedes reflejan mucho eso. Y de verdad me inspiran un montón. Y aprendí mucho de ustedes hoy y de toda esta cultura. Y creo que la gente de allá en Calcita, espero que hayan aprendido algo. Busquen, como les dijimos ahorita, infórmense. Abran su mente. O sea, no pasa nada en explorar, en conocerse. En... Pues sí, explorar todo este mundo. Y nada, les quiero agradecer mucho. Quiero que me digan sus redes sociales para que la gente las vaya y las busque. Yo soy arroba la meme Narciso. Fin. Yo soy arroba leonar-narciso. Yo bajo. Y yo soy arroba carlota-narciso. Fin. Está bien difícil todas, aquí se les va a poner de todas. Difícilísimo, se va a poner de todas. Oigan, pues nada, ¿algo que quieren decirle a la gente que nos está viendo? No, te quiero decir a ti, eres un chingón, te amo. Nos conocemos hace poquito y estamos enamoradísimas. Sí, mil gracias por habernos invitado. No, claro, yo encantado. Haremos muchísimo, Poncho. ¿Haremos por ahí parte dos o qué? ¡Uuuuh! Más puestas que... Más puestas que un calcetín. Oigan, pero queremos más como de cinco... Me encantó la dinámica de tres cosas. Ok, ok. Ay, eso es todo. ¿Por qué ganaste? ¿Por qué ganaste? ¿Por qué ganaste? ¿Por qué ganaste? Siempre ganando. Ya, vámonos a chupar pitos. Vámonos a chupar pitos ya. Vámonos a bailar. Espérense, espérense. Suscríbanse, gente. Denle like. Si tienen dudas de todo esto que hablamos, pónganlo aquí, que siempre contesto. Y aquí nos van a ayudar a contestar también si tienen dudas. Los amo. Gracias por ver el episodio. Suscríbanse. Y nada, aquí les dejo... ¡Bye, niñas! ¡Bye! ¡Los amo! Ahora te he chupado a la verga. ¡Sí! ¡Sí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gracias.